Hola, soy Julieta Fierro y les voy a platicar sobre los rayos gamma. Los rayos gamma son radiación equivalente a la luz o las ondas de radio, pero con muchísima más energía. Para que sepan cómo un objeto puede tener más energía, pues cosa que muevan los brazos. Si los mueven lento, les cuesta menos trabajo, que si los mueven rápido, rápido, rápido. Y si no hagan la prueba, pues igual la radiación, si se mueve rápido, 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 tiene mucha energía. Y esto le sucede a los rayos gamma. ¿Cómo se produce? Pues un lugar es cerca de los hoyos negros. Si está un hoyo negro y se acerca un objeto, empieza a girar en torno de él más y más y más y más rápido y se fricciona, tanto que produce rayos gamma. Y estos viajan por el espacio y llegan a la Tierra. Y cuando chocan con la atmósfera, producen lluvias de partículas que se pueden detectar, como en el observatorio Hawk, que está en la Sierra de la Negra, en el estado de Puebla.